La familia Richies, entiéndase, los padres de Esmeralda, hicieron un cambio de abogado. Y mucha gente se dirá, bueno, pero ¿a razón de qué? Entiéndase que muchos ven esto como un simple desacuerdo interno, pero no. El cambio de abogado de la familia es un tema muy importante. De hecho, sin equivocarme, puedo afirmar que es lo más importante. Cuando no estoy muy convencido de algo, lo digo. Cuando se trata de un planteamiento que no tiene base empírica, lo digo. Y con esa misma honestidad puedo decir que es el factor más importante. ¿Y por qué? Miren, señores, hoy día la familia de Esmeralda está desmontando, digamos, enfrentando la acusación o presunción de que pasó algo. Pasó algo, inmediatamente el profesor la entregó y eso que pasó en su casa fue lo que produjo el desenlace fatal en el caso de Esmeralda. Ya eso entonces conlleva otro proceso, porque si fuese así, el proceso que le toca al profesor John Kelly Martínez es única y exclusivamente el que tiene que ver con el ultraje a la menor. Hasta ahí llegó el asunto. Pero, ¿dónde está el factor que fue ese elemento que hizo que la sociedad dominicana mirara hacia la familia? La nota de voz de Esmeralda. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la gente comenzó a preguntarse, tarde o temprano, más temprano que tarde, pero ¿y por qué Esmeralda, teniendo a sus padres cerca, prefirió llamar a una amiga para comunicarle lo que estaba pasando? Que para hacerlo más trágico aún, esa nota de voz, la amiguita la escucha al otro día. Porque cuando ella mandó la nota de voz, la amiguita, que se presupone es la misma que estaba en la casa y que decidió irse, ya estaba en el quinto sueño, como se dice. Entonces, escuchó la nota de voz cuando ya Esmeralda no estaba en este plano terrenal. Y con toda seguridad, cuando escuchó la nota de voz, se preocupó, pero nunca imaginó que aquello le costaría la existencia a su amiga. Entonces, la nota de voz se filtra y la gente comienza a especular, la gente comienza a imaginar cosas. ¿Qué pasó en el entorno de ella que decidió hablar con una amiga y no con sus padres? Entonces, esa nota de voz es el epicentro de la sospecha hacia los padres. ¿Cómo se filtró esa nota de voz? Miren, en las tragedias se dice que son malos entendidos que solo se aclaran cuando todo el mundo ya está aniquilado, cuando todo el mundo está enterrado. Y digo esto porque yo no quiero decir que fue fulano, pero escuchen, ¿qué es lo que dice la familia? Esos celulares lo tenía el Ministerio Público, pero nuestro abogado también tuvo acceso a eso. Ellos, entre otras cosas, sospechan que ese abogado, el señor Marmolejos, Francisco Marmolejos, sospechan ellos, yo no estoy diciendo que fue él, que esa filtración se hizo por ahí. Pero habría que decir, siendo justo con el señor Marmolejos, que la nota de voz le llegó a la amiguita. Que la amiguita podía perfectamente también mandarle esa nota de voz a otra amiga. O peor aún, que esa amiga a la que ella se la mandó, se lo mande a un grupo de WhatsApp. Pero en el mismo Ministerio Público, también alguien pudo haber filtrado esa nota de voz. De hecho, las filtraciones de expedientes y de presuntas pruebas están a la hora del día en el Ministerio Público. Es injusto, entonces, decir categóricamente que fue ese abogado el que filtró la nota de voz. Pero además, la habría filtrado con otros fines, que no tienen que ver necesariamente con, digamos, con el simple hecho en sí. Entonces, la familia se fue en una en esa línea y le fue, en buen dominicano, endilgando cosas al señor Marmolejos. Si ellos no hubiesen salido de él, él lo iba a hacer, porque él no estaba conforme con ellos tampoco. Pero otra cosa que ellos, evidentemente, lo están metiendo al medio, al abogado, es el tema de la exhumación del cuerpo. En el momento mismo que ellos desmienten aquello, pues entonces se están desligando de eso y quieren manejarse por la derecha con el Ministerio Público. ¿Por qué digo todo esto? Porque es evidente que la familia, cierto o no, yo no soy quien para juzgar, yo no estaba ahí, hay hechos y hay cabos sueltos que atar. Pero en el momento que la familia desmiente que se vaya a dar una exhumación del cuerpo para volver a investigarlo, eso es una acción que tiene que ver con llevar las cosas bien con el Ministerio Público y ganar puntos de cara a lo otro. ¿Y qué es lo otro? Bueno, que hay otra parte del proceso que está diciendo que el manejo que se le dio a Esmeralda en su casa inmediatamente después el profesor la entregó, es el responsable y los que estaban ahí son los que tienen que cargar con eso. Oigan bien, a mí no me interesa acusar a la familia de eso. Yo estoy repitiendo lo que dijo el abogado Modesto Castillo, que él dice que su defendido la entregó sana y salva. Amén del proceso del ultraje, eso dice él, pero que supuestamente la madre le entró a golpe. Estoy citando al abogado. Y luego de eso, lo que estoy planteando es que si ahora la familia sale diciendo que no van a exhumar el cuerpo y que eso es mentira, es más que evidente que es una maniobra inteligente de tipo político para que a la hora que se cuestione como una acusación por parte de, pues ya ellos tengan puntos ganados. No estoy afirmando que ellos hicieron eso, no. Estoy afirmando que evidentemente Silvestre Antonio Rodríguez, que es el nuevo abogado, le dijo a la familia, dejen eso así, dejen eso, desmientan eso, eso fue una imprudencia de marmolejo, dejen eso así, den para atrás. Y por eso la familia está haciendo eso. Es un asunto inteligente, es una jugada política dentro de la tragedia. Pero hay otro factor por el cual ellos también habrían sacado a marmolejos. Así que esto no termina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El agarra cuatro, que hace el millonario, veinticinco millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, hace el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo agarra los cuatro, veinticinco millones, ay sí, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón, combinando tres numeritos, hace el quemadito mayor, y es de lotedón, Miren, otra razón por la cual la familia entendía que debía darse un cambio de abogado tiene que ver con la reacción de este abogado de Marmolejos a la presentación inicial del informe del Inasif, que desmentía la hipótesis de la irrupción de la vida, se decía que ella estaba embarazada, etc. Y él cuestionaba el informe como tal, ¿no? Pero además, hacía declaraciones herméticas, que dejaban ver otras cosas. Entonces, cuando un abogado hace ese tipo de señalamientos, se tiende a interpretar, no necesariamente, que él está, digamos, administrando los datos por un asunto de respetar la investigación. En muchos casos, se interpreta que este abogado lo que está es comunicando que él sabe algo, y está con esto tratando de provocar a que la otra parte se siente con él. Yo no sé si el señor Marmolejos lo sabe, pero yo lo sé. A la familia le dijeron que Marmolejos, cierto o no, estaba poniéndose de acuerdo con la otra parte para hacer que se instaure una versión única de los hechos. Yo no estoy planteando que él hizo eso, no. Yo sé que a la familia le dijeron eso. Y esto, junto al tema aquel del chisme, por así decir, porque en particular, en verdad, yo no creo que Marmolejos haya filtrado esa nota de voz. Yo tengo dos sospechas. O fue Juancito Pérez o fue Carlota. Ahí lo dejo. Pero la familia fue llevada, digamos, a un terreno de desconfianza de cara al abogado inicial, que fue quien, fíjense en esto, fíjense que la postura de ese abogado es refutando al Inasif. Y que hoy día, el abogado que está llevando el proceso con la familia, que además dice, además dice en una rueda de prensa, yo fui quien, el interesante es todo el mismo, cambian de abogado y lo ponen a él. Ríanse. Pero bueno, entonces, este abogado que está ahora está de acuerdo con lo que plantea el Inasif. Cojan nota. Marmolejos no está de acuerdo con lo que planteó el Inasif. Ustedes son inteligentes. Saquen sus propias conclusiones para que se den cuenta por dónde va el tiro y que este asunto no es tan simple como lo plantea Castillo, Modesto Castillo, el abogado de John Kelly Martínez. Porque ahora el asunto ha entrado en un juego de poder. ¿Cómo es eso de que el abogado que me defendía a mí refutaba al Inasif, yo quito ese abogado y el que está ahora defiende el informe preliminar presentado por el Inasif? A pesar de que voces autorizadas como Sergio Sarita Valdés lo ponen en entredicho. ¿Se dan cuenta por qué el cambio de abogado es un tema tan importante? Si nos respondemos esa pregunta, esa última que hice, oigan bien, ¿por qué el abogado que estaba antes dudaba del informe del Inasif? ¿Y por qué misteriosamente el abogado que está vigente ahora defiende ese informe? Si usted me responde esa pregunta o se la responde, ya usted habrá resuelto al menos el 30% del misterio. El otro 30% se responde en el comentario que hice en este mismo capítulo, el anterior, antes de los consejos que siempre damos y el otro 40% se responde con la pregunta que le hice a Modesto Castillo. Si fue el que lo hizo, ok, le creo, explíqueme por qué el Inasif, explíqueme esto, por qué el Inasif dice que la parte íntima de este señor no tiene señal de actividad alguna y sin embargo la muchacha tiene unos golpes o más bien unas fricciones, hay unas laceraciones, en fin, un desastre interno que no se explica anatómicamente con la presencia de un falo. Explíqueme eso, qué fue lo que pasó ahí y yo decía, caramba, entonces si se introdujo un objeto pues ya habría una vinculación de John Kelly Martínez. Estoy teorizando, pero caramba, el doctor Modesto Castillo puede responder esa pregunta y sacarnos de duda qué pasó ahí. Entonces, si usted se responde todo eso, ya usted puede decir, bingo, ya sabemos exactamente al 100% que fue lo que pasó y ahí el caso sí comienza a parecer simple, así al vuelo. Señores, yo repito la pregunta porque quiero que se queden con ella. ¿Por qué el abogado que estaba antes ponía en entre dicho al Inasif y por qué el abogado actual dice que se ampara en ese informe y al mismo tiempo está planteando que todo lo que tenga que ver con el estudio del cuerpo de Esmeralda debe ponerse al stop porque la familia no está interesada en eso. Saque usted sus propias conclusiones. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7, además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.